De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Contento, contento, avanzando, avanzando, exacto Es una maravilla cuando tú haces ese examen de conciencia en la noche ¿Ya? Y veo esos pasitos que di ¿Por qué? Porque mi día amaneció bendecido, pues, ¿cómo estamos? Estamos hablando de la noche y no nos hemos saludado Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche De repente se me olvida porque estamos tan bendecidos ya tanto tiempo juntos Que pareciera que es un puro día el que comenzamos y nos encontramos todos los días Así que las disculpas del caso, ¿no es cierto? Por comenzar sin ni siquiera llamar las bendiciones Así que las bendiciones del Señor nos llenan para que tú y yo no engordemos Sino para que se la llevemos a los demás Así que en este proceso que estamos Hay personas que esperan que tú le vayas a dar una ayudita Como también hay personas que ven en ti algo que quisieron imitar para ser mejor Pero también ven en ti algo como somos normales Que son algunas sellitas que tenemos Y como nos aman con el verdadero amor Y has escuchado la palabra de Dios que dice la corrección fraterna También se acercan como tú te acercas a alguien a hacer la corrección fraterna Ellos se acercan a ti Y ahí es donde decimos Ah, no, yo puedo ir a corregirlo a ellos Pero a mí, no, pues Yo soy así y yo me las barajo como yo quiero Y total, el Señor me conoce y punto No, ahí está hoy día humildad Humildad en reconocer Primero que yo me puedo equivocar Y que sí me equivoco Que sí cometo errores ¿Ya? Y que ojalá alguien me los haga saber para que yo pueda mejorar Por eso Jesús dice corrección fraterna Si tú ves que tu hermano va por un camino Hace lo que no corresponde O tiene algo que no es Hazlo, corrígelo Porque si no yo te voy a dar, pedir cuenta a ti Porque ese hermano no se va a corregir Y a lo mejor se va a condenar Y va a ser culpa tuya Porque tú no se lo hiciste ver Así que, ojo Aceptemos con humildad Cuando nos corrijan en la fraternidad Y tú también Cuando corrijas, corrige con amor Corrige con prudencia Pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude Y mira Estamos, comenzamos, ¿te acuerdas? Que comenzamos el mes con una oración A mediados, parece que vamos a necesitar muchas oraciones este mes Porque otra oración aquí ya a mediados de la semana que comienzo Y el otro día nos pulían Y el otro día nos pulían, ¿te acuerdas? Ese diamante Vamos a ver qué le pedimos al Espíritu Santo hoy día Ve en el Espíritu Santo Aplaca todo lo que da vueltas dentro de mí Y enséñame a detenerme No dejes que vivan las cosas superficialmente Con esa prisa que me hace daño Con esa inquietud que no me permite disfrutar de lo que me regalan Ven, Espíritu Santo A derramar tu dulce calma en todo mi ser Amén Ven a derramar tu dulce calma en todo mi ser Ven a derramar tu paciencia Ven a derramar tu perdón Ven a derramar tu alegría Eso que da vueltas Que uno no sabe qué hace Para allá, para acá Y pum, pum, pica, pica por todos lados Y no sabe lo que hacía Y al final Yo no quería hacer eso Claro Porque no te calmas No nos calmamos No paramos Sino que se me vino como animalito la idea Lo hago Y después hago eso Entonces pidámosle al Espíritu Santo en esta oración Que venga a detenerme Que no me deje vivir en esta intranquilidad Que me hace a veces cometer tantos errores ¿Y qué me va a hacer la palabra? Este Señor, este alimento Este alimento Este alimento que ojalá sea De la mañana, del mediodía, de la noche Ojalá este alimento sea también Como yo, tenemos que tomar colaciones Ojalá también Cuando pare a tomar mi colación Una ratita, un segundo De una palabrita con el Señor Y vamos a ver Cómo nos va cambiando la vida Y bueno Seguíamos con Marco Que nos va iluminando este camino Que el Espíritu Santo nos ilumina ¿Qué nos dice hoy? Y Marco está comenzando Ayer vimos que estaba Le escribían las primeras comunidades Para que conocieran a Jesús Y aquí empieza con lo primero Que llama a los primeros discípulos Pasando, Jesús junto al lago de Galilea Vio a Simón, Pedro y a su hermano Andrés Y les dijo Vengan conmigo y los haré pescadores de hoy Ellos dejaron inmediatamente las redes Y lo siguieron Palabra de Dios El Señor te llama a ti y hoy a mí A todos nos llama hermano querido Todos los días a estar junto a Él Para que dejemos nuestra inquietud En nuestra soberbia En nuestro egoísmo Dejemos eso que nos impida seguirlo Y le decimos Aquí estoy Señor Vamos ¿Qué quieres conmigo? Todo tuyo Todo tuyo Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar el rostro de Dios Con mis debo Señor Y también todo mi corazón Yo puedo tocar el rostro de Dios Con mis dedos Señor Con mis dedos Señor Con mis dedos Señor Para gloria del Hijo Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Hijo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar el rostro de Dios Con mis dedos Señor Yo puedo tocar el rostro de Dios Con mis dedos Señor Yo quiero tocar el rostro de Dios Yo puedo tocar el rostro de Dios Yo puedo tocar el rostro de Dios Y también todo mi corazón Con mis dedos Señor Yo puedo tocar el rostro de Dios Vamos a tocar el rostro de Dios Y también todo mi corazón